Porque me acompaña el subcomisionado Elmer Caballero, el jefe de la zona policial de San Francisco. También voy a tener a Jaime Berri, coordinador de la Comisión de Seguridad de la Asociación Bancaria, porque viene los últimos meses del año y con él, en este periodo, periodo de compras, periodo donde se empiezan a distribuir los ahorros navideños, de que ellos pudieron ahorrar en este año tan difícil. Subcomisionado, buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando, buenos días. Jaime Berri, buenos días. Bueno, empiezo con usted, subcomisionado. ¿Cuáles son los delitos que más se dan en este fin de año relacionados exactamente al manejo de dinero y sobre todo ahora que empiezan, y cada vez es más popular, las compras electrónicas? Así es. Bien, las modalidades delictivas con más frecuencia podemos señalar las estafas. Las estafas hay de diversas modalidades. Una de las más comunes es que suplantan, por ejemplo, una entidad bancaria, hacen propuestas a las personas, a los ciudadanos de algún préstamo, le piden un desembolso de dinero y ahí es donde la persona entonces pierde. Es un procedimiento que no se realiza en un banco. Entonces, esa es una de las modalidades. La otra es la introducción de cheques con algún tipo de caso, hurto o robo, que son utilizados por los delincuentes para hacer compras en diferentes comercios y estos a su vez no verifican realmente que se realiza la transacción debida y son víctimas de estafas. Entregan a mercancía y cuando se dan cuenta de que estos cheques son robados, pues son víctimas de estos delincuentes. Otra de las modalidades que nosotros observamos para estos tiempos es el hurto a vehículos y muchas veces porque las personas dejan en su vehículo algunos bienes, algunos objetos que son atractivos para los delincuentes, un maletín que a veces no tiene nada, se convierte en atractivo para que el delincuente lo hurte y en este caso se convierte en un daño a la propiedad. En otra modalidad es lo que nosotros denominamos el marcaje, que básicamente consiste en el seguimiento que le dan los delincuentes a las personas cuando realizan transacciones bancarias, cuando sacan dinero de los cajeros. Entonces, estas personas simulan un accidente de tránsito, le dicen que el vehículo está flat, que tiene algo mal para que la persona se detenga o cuando la persona se baja, entonces proceden a cometer el delito. Las estafas a través de las plataformas digitales, a través de los correos masivos, también se convierten en una de las modalidades que se usan más con frecuencia, sobre todo ofreciendo productos a bajo costo, baratos, y que muchas personas caen en eso, se van por lo barato y esto les sale de cristal en ocasiones. Lo citan en lugares que son conocidos, que son peligrosos y son víctimas entonces de los delincuentes. Mucho cuidado con el tema de los correos masivos, en donde solicitan información, se hacen pasar por entidades bancarias o de una empresa, alguna universidad, por ejemplo, le piden a usted información, datos personales, claves de usuarios, con la seña, solamente con el objeto de robar la identidad y utilizarla para tener actividades delictivas. Esto, de manera general, son algunas de las modalidades delictivas que nosotros vemos con más pregórdia. Bueno, lo importante es estar alerta, pues saber de que en España hay un dicho que se dice no hay duros de cuatro pesos, cuatro pesetas, es decir, que no hay un real que tenga cuatro centavos. Uno, pues, debe olfatear y saber cuándo le están haciendo o están tratando de timarlo. Sobre eso, Jaime Berri está con nosotros, él es de la Asociación Bancaria de Panamá, es el encargado de seguridad de la Asociación Bancaria, donde aparecen este tipo de fraudes. Obviamente, un año en el cual hemos tomado un curso acelerado de banca electrónica. Supongo que los fraudes también se han aumentado. Jaime, buenos días. Si está Jaime Berri conmigo, él es el coordinador de la Comisión de Seguridad de la Asociación Bancaria de Panamá, porque, lo dicho, así como estaba diciéndonos el comisionado Elmer del aumento y estas nuevas modalidades que no tienen que ver con entidades bancarias, pero sí con dinero. Supongo que este largo año de transacciones electrónicas, de uso, los panameños hemos tenido que tomar un curso acelerado de banca electrónica, ha también aumentado el número de fraudes y el número de felonías que hay en este caso. Jaime, buenos días. Jaime Berri, buenos días. Antes que nada, buenos días a la teleaudiencia. Muchas gracias por el espacio que nos dan. Yo creo que esto es muy importante de cara a la educación, a la ciudadanía. Muy buenos días también al subcomisionado Caballero, quien ha explicado de una manera muy clara lo que se viene suscitando ahora en el mercado panameño. Sí, efectivamente, nosotros los bancos, desde el Comité de Seguridad de la Asociación Bancaria de Panamá, venimos trabajando arduamente en los temas relacionados a seguridad y ya preparándonos obviamente hacia esta temporada alta que le llamamos nosotros, que es la época navideña, en donde los delincuentes se activan y se sofistican mucho más para de alguna manera poder sustraer dinero a las personas y poder, digamos, pasar bien su Navidad. Hay muchas modalidades, como bien las dijo el subcomisionado, tenemos el tema de estafas relacionado con vouchers falsos, en donde lo que hacen estos delincuentes es que solicitan o hacen una compra a un comercio y lo que hacen es presentan un voucher de depósito. Este voucher de depósito en realidad lo han hecho por cinco dólares y lo que hacen es que lo adulteran y lo ponen por el monto por el cual iban a invertir en este comercio o inclusive por más solicitando después la devolución de esos fondos. Es muy importante ahí, por ejemplo, que la ciudadanía valide. Yo creo que hoy día tenemos los medios tecnológicos para poder validar las transacciones. Es muy importante que entren a su banca por Internet y que validen que, ojo, que los fondos no solamente estén depositados, sino que estén disponibles. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros entramos a la cuenta y nosotros validamos los fondos y decimos así, los fondos están ahí. Pero una cosa es la transacción que está en camino, que a veces se refleja en la banca en línea, y otra cosa es el disponible. Es muy importante que validemos ese disponible en el cual si es que los fondos ya están en ese disponible significa que toda la transacción se ha realizado. Vale decir, si es que esto lo hicieron mediante un cheque que generalmente, como bien lo dijo el subcomisionado, es un cheque robado o perdido, este cheque ha sido compensado. Nos vamos al tema también, por ejemplo, muy bien lo hablaba el subcomisionado con el tema de los links para estafas. El fraude mediante las modalidades de estafas virtuales, llámese phishing específicamente, se ha incrementado, mejor dicho, se ha hasta triplicado producto de la pandemia. En donde, como bien dijo el comisionado, lo que hacen es que simulan una página de su entidad financiera y en ella le solicitan información. Es muy importante que el ciudadano sepa que los bancos no solicitamos información confidencial. Vale decir, los famosos password, los números de las tarjetas de débito o crédito, los pines, esa no es información que solicita el banco. Y si es que el cliente tiene alguna sospecha, es muy importante que se comuniquen con su entidad financiera y que validen si efectivamente el banco está solicitando esa información. Claro. Lo más importante, Jaime, es cuáles son los fraudes más recurrentes en este año en el cual muchos estamos todavía muy legos en manejar esa banca y obviamente somos pastos de timo por parte de los que están un poco más chispas en esto. Sí, correcto. Mira, mediante, por ejemplo, la banca virtual, lo que se suscita mucho es el tema del phishing, mediante el robo de información, también el tema de la suplantación de identidad. Es muy importante que el ciudadano, cuando vaya a realizar una transacción virtual, él mismo escriba la página del banco. Llámese www.subanco.com. No necesariamente vayan al buscador porque muchas veces estas páginas falsas están ahí y aparecen inclusive en primera plana como para que el cliente pues entre ahí y comprometa su información. El otro tema o digamos lo otro relevante es el tema de los cheques sin fondos. Otro de los temas que también se está solicitando mucho es el tema de los fraudes en los cajeros automáticos, en donde lo que hacen los delincuentes es que pegan algunos dispositivos ajenos al cajero automático, llámese en el dispensador, para que al momento que uno realiza una transacción, este quede trabado en el dispensador del efectivo, el cliente crea de que el cajero simplemente no dispensó y se retire para que posteriormente estos delincuentes entren y sustraigan esa platina o ese metal que ellos ponen para poder bloquear la dispensación de ese efectivo. Es muy importante que trabajemos de la mano. Nosotros venimos trabajando mediante el programa de bancos vigilantes ya desde el año 2010 y con la policía identificando inclusive a estas bandas y capturando a estas bandas que están haciendo este tipo de delito. Y, es decir, ¿uno tiene asegurado fraude contra estas transacciones? Es decir, yo por ejemplo, cuentaviente de cualquier banco, ¿el banco me reconoce cuando es un fraude de este tipo y me devuelve el dinero? Mira, los bancos evalúan los casos. Muchas veces en donde ha habido compromiso de la información, acuérdense que esto funciona, la autenticación, digamos, para una transacción funciona mediante tres factores. Uno es lo que soy, lo que sé y lo que tengo. Lo que soy, quién soy, lo que sé, mi número de PIN, mi número de tarjeta y lo que tengo. Sí, el plástico en sí. Entonces, yo necesito de esas, por lo menos, dos factores de autenticación para poder autenticarme y poder realizar una transacción. Entonces, es muy importante que nosotros validemos y que nosotros nos aseguremos que nosotros no estamos comprometiendo la información. Ahora, la devolución o no, eso depende de la entidad financiera y de la investigación que se realice. ¿Cuál ha sido el modus operandi y cómo es que se ha suscitado el hecho delictivo? Bueno, pues, comisionado, por último, cuando soy víctima de estos fraudes, ¿domo y a dónde debo acudir? Sin duda alguna, acercarse a la Policía Nacional, ahí va a ser orientado por nuestra Dirección de Investigación Judicial y a través del Ministerio Público para que sea atendido una vez que haya sido víctima de este delito. La Policía Nacional, nosotros trabajamos para ayudar a esclarecer cualquier hecho que se cometa. Antes de eso, debemos actuar de la manera preventiva. Y agradecemos este espacio que usted nos brinda para hablar entonces también, si usted me lo permite, de alguna de las recomendaciones que nosotros le debemos dar a los ciudadanos. Es recaltar ya las recomendaciones. Por ejemplo, al momento de que usted vaya y se acerque a un cajero automático, fíjese, primero en su entorno, primero debe ser un lugar seguro para usted, que no esté solo, que no esté oscuro, que no esté apartado. Fíjese que no haya vehículos sospechosos o personas sospechosas a su alrededor. Luego, cuando usted está en el cajero, tome en cuenta si existe algún dispositivo extraño en el lector de la tarjeta o en el dispensador, como le decía Berlín, en el dispensador donde va el dinero, para que usted no sea víctima de él. Si usted va a hacer movimiento de grandes cantidades de dinero, recuerde que los bancos ofrecen, por ejemplo, si usted va a pagar una planilla, usted va a pagarle a sus empleados semanalmente, migre a lo que es el pago a través de las tarjetas, minimice los riesgos. De eso se trata la seguridad. Minimizar riesgos, tanto personales hacia la integridad física, como la parte económica de la que usted puede estar siendo víctima de un delito. Es importante actuar prevención, ser una persona prevenida. Al momento de realizar las compras, hágalo anticipadamente, evite aglomeraciones, utilice tarjeta, no cargue tanto efectivo encima, no deje artículos de valor en los vehículos, no le dé la oportunidad del delincuente que se aproveche de ese descuido que usted tenga. Sobre todo estar alerta, ser una persona prevenida y ante la mínima sospecha, no duden en llamar a nuestra línea de 104, acercarse a un policía. La comunicación oportuna va a lograr que nosotros brindemos una respuesta inmediata ante cualquier situación. Gracias, subcomisionado Elmer Caballero, también a Jaime Berri, de la Comisión de la Asociación Bancaria de Panamá.